El rey de los judíos ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Entonces, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año, un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. 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 ¿Qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? ¿Crucificarlo? ¿Crucificarlo? ¡Suéltame a Barrabás! ¡Suéltame a Barrabás! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Stebb. No. No. Sí. Ah. No. No No. Gracias.